Vamos a cantar otra de limón Que quede claro Vamos a ver como sale Saludos para todos los de Facebook All my friends from Facebook Let's see Para todos los que están enamorados también Hay una función perfecta Entre tu anatomía Y tu corazón De usar tu cuerpo hermoso Que se complementa con tu sentimiento Tú lo tienes todo para que tu huevo Se le ve hasta el cielo Pero sigues tan sencilla Para esa sonrisa no ocupas cosillas Te despiertas siempre en un amor perfecto Y hasta me contagias con tu buena vibra Que quede claro Que ya eres mía Que no cabe duda Que contigo besan que la lotería Mi vida Y que quede claro Que hay un letrero en tu frente Y aunque es invisible Juro que te quiero Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y si te quede claro Este amor siempre defenderé Con un accidente Voy siguiendo cada paso de ti No es que sea un detective Con un accidente Y si te quede claro Y si te quede claro Que hay un letrero en tu frente Y aunque es invisible Juro que te quiero Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y si te quede claro Este amor siempre defenderé Con un accidente Con un accidente Con un accidente Y si te quede claro Gracias Gracias